Llegó la mujer del futuro, mujeres. Estamos en el taller online, los cuatro códigos ocultos en el ADN, tanto en el hombre como en la mujer. A ver, que mi espejo, el espejo, las neuronas espejo, nosotros somos el reflejo de nuestras creencias. ¡Bravo, Marimelda! Estoy muy contenta, muchachas, estoy recibiendo muchas señales de parte de Dios. ¿Y Dios cómo se comunica contigo? Ay, mi amor, eso es una tarea, es una tarea, que ese Dios hermoso se comunique conmigo, contigo, se comunica con todas, todos los días. Lo que pasa es que no prestamos atención a las señales que nos envía Dios y todos son códigos secretos. Entonces, ¿qué quiere decir esos códigos secretos? Ay, estoy tan contenta, muchachas. Bendecida y agradecida. Tengo la frecuencia alta, tengo una alta frecuencia hoy. Hoy estoy en una alta frecuencia. Hoy estoy en las frecuencias celestiales. Hoy estoy en las frecuencias de Dios. Hoy estoy en las frecuencias donde puedo entender muchas cosas. Y hoy estoy cerrando ciclos que me parece que es muy importante que ustedes entiendan cómo se forman los ciclos. Entonces, vamos a mirar. Hoy quiero hablarles de las señales que recibo y recibes del universo. Ok. Mujeres, ¿ya están acá? ¿No están? ¿Ya llegaron? ¿No llegaron? Me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Quiénes están? ¿Quiénes no están? Y empezamos a trabajar. Hola, Luz, ¿cómo estás? Aquí como que hay una... Este... Tengo un... Una llamada que siempre entra a esta hora. Parece que fuera un programa. Pero ese programa yo ya lo conozco. ¡Muchachas, estoy muy contenta! ¡Ay, estoy! ¡Me siento bendecida, feliz, agradecida, muchachas! ¡Mujeres! ¡Estoy feliz! Pregúntenme, ¿por qué? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Cuántas personas hay cuatro? ¿Qué pasó con el cuatro? María Imelda, ¿qué significa el número cuatro? ¿Qué significado tiene el número cuatro? Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Ve qué significado tiene el número cuatro? Voy a hablar de esos mensajes de ver el número cuatro, cuatro, cuatro. Imagínate que estamos trabajando los cuatro códigos secretos de el ADN cuántico. Ok. ¡Muchachas, hoy he recibido señales por todos los días! ¡Ay, muchachas! ¡Estoy muy contenta! ¡Ay, Dios mío, ayúdame para yo también equilibrar mi alegría! ¡Ayúdame para yo también entender que la alegría es solamente un estado y que luego vuelve y bajo! ¡Hola, Karolín Luisa! ¿Cómo estás? ¡Mi luce hermosa! ¡Tengo buenas noticias! ¡He visto el cuatro, cuatro, cuatro! ¡La fórmula del cuatro por cuatro! ¿Cómo les parece? ¡He visto ese número hoy todo el día! Y entonces esas son las señales que Dios nos da. ¡Qué hermosura! Escuela cuántica mía, aprenda con, como con visualización, aprenda como con visualización cuántica. Como con visualización cuántica. Aprende como con visualización cuántica. No, no entiendo. Muchachas, llamen un segundito que es que este cuatro me tiene, me tiene fórmula cuatro por cuatro. ¡Qué emoción! ¿Dónde está la fórmula cuatro por cuatro? ¿Dónde está? Aquí. Llamen un segundo, muchachas, que es que necesito activar este cuatro. Mira, nosotras estamos aprendiendo los cuatro códigos ocultos del ADN. El ADN tiene cuatro letras. Vamos a empezar a buscar que tiene cuatro, y muchachas, hay un significado en ese número oculto, en ese código del ADN. Empezamos a mirar que aquí, aquí hay cuatro, aquí hay cuatro, hicimos esta cruz y aquí hay un cuatro. Empezamos a mirar que el cuatro significa un proceso terminado. ¿Por qué? Porque cuatro es lo que genera un círculo. A ver, muchachas, esperen un momentito que es que yo tengo, estoy emocionada hoy, mi libro está abierto, no he escrito nada, pero hoy se van a revelar muchos códigos secretos de la fórmula cuatro por cuatro por cuatro. Si usted ha visto cuatro, 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 está hablando de un mensaje enviado de Dios. ¿Cómo me salió, muchachas? ¿Les gusta cómo me salió? Estoy contenta, muy contenta. Descubre el mensaje del número cuatro. Los números triples son conocidos habitualmente por ser indicadores de los mensajeros de Los Ángeles. Cada uno de ellos no solo transmite una información muy útil para tu camino de conciencia según la experiencia de vida por la que estás transitando. Además, te abrazan con una energía especial que te aportarán una dosis de esperanza para que no desfallezcas en el camino. Ana María, luz. Si usted acaba de ver el cuatro, cuatro, cuatro y estás viendo el taller de los cuarenta y cinco días y estás viendo los códigos secretos del cuatro y te levantaste hoy a las cuatro de la mañana. Mi amor, yo no sé si es que yo me estoy empeliculando, si es que me está pasando, pero nos estamos levantando a las cuatro de la mañana. Aquí estoy viendo el cuatro, después vi otro cuatro y después otro cuatro. Hay tres cuatros. Estamos en el reto de los cuatro códigos ocultos en el ADN. Estamos viendo la fórmula cuatro por cuatro por cuatro. Mira, que si aquí no hay un mensaje, entonces yo no sé. Me retiro entonces de esta profesión. Porque es que resulta que la matemática es el lenguaje de Dios. Porque es un mensaje universal. Porque las matemáticas son universales. Porque todo está hecho en cuatro. El código genético del ADN está dado en cuatro colores. Está el verde, está el amarillo, está el rojo y está el azul. Estos son los cuatro colores del ADN. Mira, está el ADN, tiene cuatro colores. Mira, la cruz está dada en cuatro direcciones. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. La cruz significa, no sé, hay cosas. Nosotros somos un tronco, también cuatro extremidades. Óigame, espérame un momentito que aquí hay mensaje, muchachas. Yo nunca había hablado de este tema, es la primera vez. Pero, pero aquí hay algo importante. Y estoy muy feliz porque acabo de cerrar un ciclo en mi vida. Y yo me la he pasado cerrando ciclos. ¿Y cuántos años cumplí? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Un ciclo. Esta es la cruz. Nosotros habíamos dicho, un primer punto cualquiera, en cualquier área de la superficie. Usted pasa una línea recta al punto B. Y eso es, esta es la dimensión uno, esta es la dimensión dos. Luego tiene la C, que viene a ser la tres. No sé por qué pongo C, pero a mí siempre lo tengo con mi cabeza así. Y digamos que esta es la dimensión cuatro. No dimensión, puntos. Uno está alineada con esta. Y luego, ¿cómo se cierra el círculo? Cuando usted une este con este, con este, y con este, y ahí se forma un círculo. Cuando usted cierra este círculo, y esto es una rueda, aquí puede haber un ratoncito dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se queda ahí el ratoncito, ochenta años, se murió y se quedó el ratón ahí. ¿Qué nosotras estamos haciendo? Nosotros estamos, este es un ciclo, que es una rueda, pero la rueda trascendió porque va a ir a dar otra vuelta más grande. Y es que yo quiero trascendencia. Me quedó mal escrito, pero no importa. Trascendencia. El ser humano quiere trascendencia. Yo quiero trascender. Yo quiero estar por encima de él. Quiero elevarme tan alto, tan alto como las águilas. Pero tan alto que no me alcance nada. Porque yo quiero trascender. Yo quiero volar tan alto, tan alto como las águilas, que es el animal que yo amo. Y que este animal me está diciendo, mamita, tiene que volar, porque si no se la lleva la rueda, se la lleva la corriente. Y esas son las señales que nos está dando el 4, 4, 4. Y esa es la fórmula que vamos a aprender en este reto, que se llama la fórmula 4 por 4 por 4, y no sé cuántos 4 más, pero por ahora hay 4, 4. Todavía no los 4, 4, todavía no sabemos cuáles son los 4, 4, pero vamos a ir develando en este reto. Vamos a ir descubriendo cada proceso. Hola, ¿cómo estás, Raiza? Luz, aquí le acaba de enviar un mensaje el universo. Pero ¿sabes qué? Yo lo voy a decir Dios. Porque es que Dios es mi universo. Dios es mi frecuencia. Yo estoy en las frecuencias de Dios hoy. Yo estoy en la frecuencia de Dios. Yo estoy en la frecuencia sobrenatural. Estoy en la frecuencia más elevada que nosotros los seres humanos podemos adquirir. cuando sobrepasamos todas las dificultades, cuando sobrepasamos todo y cuando tenemos fe y cuando tenemos esperanza. Porque la vida se compone de cuatro movimientos. La vida se compone de cuatro movimientos. Y hay que vivirlos día con día. Hay que vivirlos y hay que traspasarlos para poder trascender y entrar en una espiral. No en una rueda, sino en una espiral. Pero hay que cerrar esos ciclos y hay que trascenderlos. Muchachas, me están cayendo los veintes. Cerrar ciclos. Tenemos que cerrar ciclos. Y cerrar un ciclo, hay que cerrarlo, sellarlo, para que quede como una rueda, no las cuatro líneas de la cruz, sino cerrarlo para poder dar la vuelta y decir, ok, vamos next. Vamos al siguiente paso, Luz. Vamos al siguiente paso, Ana María. Vamos al siguiente paso, Luisa. Vamos al siguiente paso, Sandra. Ve dónde está Sandra que no la veo. Exactamente. Todo empieza cuando nos damos cuenta que estamos en un ciclo. Pero ese ciclo se compone de cuatro, de, digamos, esa matemática, esa geometría, ese número, se compone de cuatro lados y para cerrarlo, entonces, esto tiene mucho que ver, muchachas, con la parte de geometría, que es como se crea el mundo. Pero bueno, no me voy a enredar por allá. Solamente quería hoy hablar esta parte de... ¿Qué día es hoy? Se me olvidó el día. Día número siete. Ok. Voy a leerles, está aquí en el internet, busqué, busqué, descubre los mensajes de la numerología 444 y voy a leer lo que encontré en el internet. Ok, no es mío, no es mi, no es mi, mi autoría. Esto lo leí y busqué en Google. Entonces, se los voy a leer. ¿Quieren que les lea? Pero necesito que me digan sí, no, y entonces, para leerles. Descubre los mensajes del número 444. Bueno, yo lo voy a leer. Por aquí ya me dijeron que sí. Listo. Vamos a leer. Los números triples son conocidos habitualmente por ser indicadores de los mensajes de los ángeles. Cada uno de ellos no solo transmite una información muy útil para tu camino de conciencia según la experiencia de la vida por la que estés transitando, sino, además, te abraza con una energía especial que te aportará una dosis de esperanza para que no desfallezcas en el camino. Entonces, ¿cuál es el primer señal que Dios se comunica conmigo por medio de esas señales? Dios tiene un lenguaje y es el lenguaje de las matemáticas. Son cuatro códigos secretos que tiene el ADN. Son cuatro letras que tiene el ADN. Son cuatro colores que tiene el ADN. Tiene el color amarillo, verde, rojo y azul. ¿Por qué? No sé. Pero el ADN tiene cuatro letras. El ADN tiene cuatro proteínas. El ADN tiene cuatro... No quiero enredarme con la parte de la composición molecular, pero son cuatro. Todo se inició... Todo se inició con un punto en el espacio. Todo al principio era vacío, todo al principio no había nada. Y Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo y al primer día... ¿Usted se acuerda de Génesis? Bueno, el punto es que el espíritu está aquí y en este ojo que es donde está su imaginación, donde está la mente, usted se imagina a una mujer viajando en Santa Marta. Mi amor, esperíbera, que es que yo lo estoy entendiendo así. No me estoy imaginando, lo estoy entendiendo, que es diferente. Mira. Nosotros vamos a ir a Cartagena a un Mastermind en Santa Marta en Colombia para el 30 de octubre, de octubre 30, noviembre 4. Creo que la fecha la cambiamos, pero no importa. Este flyer fue el inicial y esa fue la primera idea. Mujeres unidas en la mente de Dios generando cambios en su vida. Un cambio genera con cuatro, sí, con cuatro pasos, con cuatro códigos. Hay que involucrar. Vamos a ir a... ¿Quiere que hagamos el ejercicio? Sí, hagamos el ejercicio. Listo. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a ir leyendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos una imaginación? Y es que nos vamos a ir para Santa Marta a un Mastermind y nos vamos a ver físicamente. Vamos a estar en un hotel cinco días, cuatro noches. Vamos a estar muy... Nos van a atender, nos van a... vamos a tener habitación que cuando abramos la ventana estemos mirando al sol, nos vamos a levantar a las cuatro de la mañana porque tenemos unos ciclos. Pero todo eso está en la imaginación. Y la imaginación fue la primerita cosita que Dios hizo en nosotras. Y entonces, todo está en el futuro. ¿Usted lo ve? No, no lo ve, pero lo puede ver en su imaginación. Sí, ese es el espíritu. Y es la mente. Entonces, pero tenemos que bajar a la tierra y aquí está el cielo. Pero tenemos que bajar a la tierra. Ok. Ok, aterrice, mi amor, venga pues, vamos a comprar los tiquetes del avión. Usted tiene que aterrizar en la tierra. Porque si no aterrizas en la tierra, no se vista que no va. Porque nos vamos a encontrar en Santa Marta, en noviembre, el 4 de noviembre del 2020, esto tiene fecha. Noviembre 4 tiene fecha del 2020, tiene una fecha, tiene un término. Pero entonces resulta que el número 4 de las señales que nos están enviando nos están diciendo que tenemos que tener una dosis de esperanza, luz. luz como usted está, está muy bien. Usted solamente confíe, eleve su serpiente, crea en su propósito, crea en eso que usted está haciendo, tenga esa seguridad para que no desfallezcas en el camino. 4, 4 significa confianza. 4 es seguridad. 4 es esperanza. Porque usted tiene que creer en su visión. Si usted no cree en su visión, está mal. Crea, crea, crea en su visión. Entonces, tenemos ese futuro, tenemos que atravesar en la tierra y tenemos que atravesar ese futuro. Está aquí, no lo vemos, pero nosotros sabemos que está, pensamos que está adelante, porque nosotros tenemos una mente lineal, pero tenemos que bajar este futuro. Tenemos una imagen, en el futuro, bajamos, entramos a la tierra y formamos el pasado. y cerramos el ciclo. Y cada día hacemos el mismo trabajo en la rutina diaria y cerramos el ciclo con el mismo propósito hasta que nos vemos aquí en Santa Marta. Muchachas, ¿me funcionó o no me funcionó? ¿Me la estoy imaginando o no me la estoy imaginando? Muchachas, ayúdenme, por favor, que estoy muy emocionada, yo nunca había visto este proceso. Lo que pasa es que yo lo hacía, pero no sabía que se podía transmitir el mensaje a otras mujeres e irnos a viajar, las doce mujeres, y vamos a ir doce, conmigo serían trece. Doce mujeres unidas en la mente de Dios generando milagros en este planeta tierra aquí hoy atravesándonos a nosotras mismas y cerrando ciclos. Y esto es diario, mi amor, esta es la rutina diaria, diario, 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 cíclico, cíclico, hasta que nos vemos el 4 de noviembre. Muchachas, ¿cómo les pareció? Yo creo, yo creo, yo creo. Muchachas, tenemos que bajar esta información todos los días, tenemos que hacer un trabajo en la tierra, poner los pies en la tierra, materializar para que podamos tener el dinero para comprar los tiquetes porque en el avión no nos llevan, sino con dinero. porque el hotel es muy lindo, pero tenemos que materializar con dinero. Y entonces allá nos van a dar una comida, la que queramos, nos van a sentar, nos van a decir, señoritas, ¿qué quieren? Hola, buenos días, ¿qué le gusta a la señorita? Señorita Luisa, ¿qué es lo que usted desea? Con mucho gusto, le traigo las toallas, nos las llevan, no las tenemos que llevar, bueno, unos servicios exclusivos, tomamos lo que quiera de licor, obviamente las mujeres que van a ir no se van a emborrachar porque somos mujeres que tenemos dominio propio y no nos vamos a ir a comer todo lo que hay tampoco porque tenemos dominio propio y nos estamos cuidando la silueta y estamos siendo unas mujeres que nos cuidamos, entonces no comemos en exceso, no tomamos en exceso, no hacemos las cosas en exceso y guardamos el equilibrio. Pero se materializa con plata y la plata, el dinero, energía en la tierra, esta es la energía más hermosa, más divina, más preciosa que yo conozco aquí en la tierra. Aquí esta energía, yo le puedo decir, vea, es que nos vamos a encontrar 12 mujeres que hicimos un proceso desde hace dos años y mujeres que estaban en depresión, que se suicidaban, mujeres que no daban un peso por ellas, mujeres que habían sufrido de alcoholismo, de drogadicción, mujeres que hemos rescatado de los abismos del infierno, mujeres que estaban por allá tiradas en el pasado, ancladas, mujeres, niñas, y entonces las sacamos y les vamos a ir a dar la graduación en Santa Marta, se van a graduar, va a haber un evento, se van a mostrar los talentos, esas mujeres, mujeres, necesitamos plata, necesitamos dinero, porque si no, entonces usted, ¿cómo va a cerrar el ciclo? O sea, se va a quedar pensando como el alma del perezoso todo lo desea y no cumple nada, mi amor, hay que ser laboriosos, hay que levantarse a las cuatro de la mañana, hay que tener energía, hay que trabajar todos los días y seguramente usted va a ir a ese Mastermind y va a haber un millonario que nos lo va a pagar a Marimelda, ya está en película, ¿sí? ¿Usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber? Que haya un millonario que me está aquí mirando, que se llama Dios, que hay un banco celestial y que diga, vea, Marimelda, se levantó a las cuatro de la mañana, María Imelda, dio todo con amor, sirvió con cariño, sirvió con todo el afecto y todo el amor a esas mujeres, les dio lo mejor de lo mejor durante todo el año, a esa mujer se necesita que tenga el dinero para que ellas se vayan a disfrutar, para que ellas puedan tener merecimiento, para que ellas puedan trabajar sus talentos, para que ellas puedan creer en ellas mismas, para que, oh my God, ven, ven, yo sé que por ahí hay un millonario que me está tirando así, no está esperando sino que yo haga la tarea, porque yo lo entiendo, sí, yo tengo que hacer mi tarea, porque si yo me quedo acostada y me levanto a las once de la madrugada y me la paso todo el día, ay, qué pereza, qué aburrición, qué artera, y no, yo no quiero nada, yo me voy a desaparecer de este planeta, me voy y me suicido, bueno, pues cumplió su propósito de suicidarse, pero yo no me quiero pasar por ahí, yo quiero trascender, yo quiero evolucionar, yo quiero pasar de nivel aquí en la tierra, porque esta es mi única oportunidad, no tengo otra, después cuando me muera, haré una evaluación y miraré, ay, pues puta, yo tenía un cuerpo y no lo usé, ah, bueno, me tocó aprender eso, ahora esperemos, no sé cuánto tiempo, yo no sé para dónde uno se va, porque hasta por allá no he ido, ni sé de esas cosas, a volver a tener un cuerpo y el problema es que ya no me voy a acordar qué pasó y vuelvo y nazco de nuevo y vuelvo y vuelvo y repito unas cosas, no sé, no sé, hasta allá no sé, pero sí sé que en esta tierra materializo con el cuatro, con esta tierra, con cuatro, cierro ciclos, con esto, lo primero que quiero que entiendas es que no te puedes asustar, no puedes agobiarte, no puedes sentir duda, no puedes, no, usted tiene que creer y tiene que seguir con la esperanza y Dios le está diciendo, mujer, crea que este proceso va bien, mujer, yo tengo un banco esperando que usted ponga sus talentos al servicio mío, al servicio de Dios, al servicio de la humanidad y a cambio de eso va a recibir dinero, pero lo tienes que creer y es un mensaje que me está dando Dios a mí y me está diciendo, Marimelda, usted tiene un talento hermoso que es escribir, que es coger información difícil y ponerla en un papel, usted tiene un talento que es generar dinero, usted lo sabe hacer, tanto es que me he quebrado nueve veces, o sea que sí lo sé hacer, lo que pasa es que tengo un patrón, tengo una creencia y tengo que trabajar en esa creencia para poder trascender y hacer saltos cuánticos y cierro ciclos y me la he pasado cerrando ciclos, este es el libro número nueve, aquí estoy cerrando un ciclo, porque el diez es un nuevo ciclo, son ciclos, son nuevos ciclos, siempre, siempre estamos cerrando ciclos, pero con el cuatro nosotros hacemos el círculo porque el círculo es un modelo geométrico femenino y con el círculo es que se crea, hay creación, si no las células son círculos y entonces este círculo se cierra porque las líneas rectas son masculinas, por eso es importante que usted sepa que esos cuatro códigos genéticos del hombre y de la mujer son necesarios para la creación, porque si no hay esos cuatro líneas, la mujer no puede cerrar el ciclo, entonces, si no hay hombres, ¿cómo hacemos para crear? o niños, no sé, ¿se acabaría la sociedad? Dios no respalda mi acción diaria, va en sincronicidad, exactamente, Luisa, Dios no respalda, yo sé que él está ahí, yo sé, yo sé, yo lo siento, es que es como una energía tan bacana, una energía, el cuatro es equilibrio, el cuatro, una mesa, tiene cuatro patas, un carro, tiene cuatro patas, la cruz de Cristo, tiene cuatro direcciones, hay cuatro, hay tantas cosas en los cuatro, entonces, este cuatro, dice, que al entrar en profundidad en la numerología del cuatro, cuatro, obtenemos efectos curiosos, el número cuatro, se repite tres veces, y como suma de sus dígitos, vuelve a darnos el resultado múltiplo, tres, el número doce, en este caso, ¿cuántas mujeres vamos a ir al Mastermind? Doce, ¿con cuántas mujeres queremos trabajar? Con doce, ¡ay, qué risa! Este es mi charro. Por supuesto, Dios respalda, aunque no lo veamos, de que él está orando, nos aferramos a él. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Él premia nuestra acción diaria, exactamente, aferrándonos a la visión, exactamente, Luisa, así es. Bueno, entonces, voy a terminar. El cuatro se repite tres veces, y como suma de sus dígitos, vuelve a darnos un número que es el doce, que no sabía tampoco, estoy leyendo, y también me cayó otro veinte aquí, pero bueno, sigamos. Por tanto, el número, nos indica que seamos conscientes de que en el camino hay una fuerza que nos ayuda a conseguir nuestros planes, objetivos y metas, pero que el camino no está exento de obstáculos, que podrían, que pondrán a prueba nuestra capacidad de rehacernos. Tenemos metas, sí, nos vamos a ir a ver a Santa Marta, sí, vamos a hacer un mastermind, sí, estamos trabajando todo el año, sí, tenemos obstáculos, sí, tenemos dudas, sí, tenemos miedo, sí, tenemos materializar el dinero, nos cuesta, porque a nosotras no nos enseñaron a generar dinero con nuestro talento, a nosotras no nos enseñaron que nosotros nos merecíamos ganar dinero, que nosotras las mujeres podíamos tener nuestro dinero, eso no nos lo enseñaron y cuando vamos a cobrar no somos capaces de cobrar y tenemos una energía muy desvalorizada del dinero, pero precisamente ese es nuestro plan, ese es nuestro objetivo, el objetivo es ser mujeres que produzcamos dinero y lo materializamos y que al final del día yo diga, si tengo un sobre para ahorrar y voy a entrar y voy a poner y hoy qué día es, hoy es el día número 14, yo debería de tener en esta, en este sobre 14 dólares, tengo 10, cuánto me falta, me faltan 4, qué tengo que hacer, voy a ir a buscar mi cartera, voy a buscar mi cartera, yo fui y trabajé hoy y tengo que tener aquí, muchachas, les tienen que les cuente cómo me conseguí esta plata hoy, chisme de cómo me conseguí esta plata, muchachas, quiero contarles el chisme de este dinero, ¿quieren saber? Voy a poner la plata de esta semana que son un dólar por día para mañana que es 15, debo de tener 15 dólares, esto se llama acción diaria, esto se llama rutina diaria con un propósito, ah Maribel, pero usted va a ir con un dólar a Santa Marta, mi amor, estoy haciendo el ejercicio, estoy haciendo el ejercicio, si usted ni siquiera es capaz de poner un dólar en su sobre, entonces usted no tiene acción, entonces usted no quiere, entonces usted todavía no está lista y ya, eso es lo único que quiere decir, pero si usted lo está haciendo, Dios tiene algo para usted, pero lo tiene que creer, pero lo tiene que hacer, ya se levantó a las 4, no, me levanté a las 11 de la madrugada, entonces tranquila, llega durmiendo, porque usted en este momento todavía no está lista, pero las que nos estamos haciendo esto, las que estamos en el club de las 4 de la mañana, esas vamos a ir, entonces, ¿se lo cree? Sí, yo me lo creo, uh, me lo creo, claro que me lo creo, me lo creo muchísimo, entonces, les cuento el chisme, yo esta mañana me fui, porque les cuento un chisme, que me resultó una señora por las mañanas para que yo le haga, aquí hay una aplicación, no sé si en Colombia hay luz, una aplicación que se llama Uber, ustedes, ¿quién conoce a Uber aquí? Déjenme un segundito, muchachas, déjales cuento, estoy más contento, entonces, imagínate que, que aquí en Estados Unidos, no sé si en Colombia está la aplicación y la usan, pero aquí se usa una aplicación que se llama Uber, entonces, una señora me dijo que si le hacía el favor de recogerla por la mañana a las seis de la mañana y la llevar al sitio donde ella va, que más o menos es como una hora y obviamente está utilizando la aplicación de Uber, entonces, yo le dije, ah, listo, pues igual, ya me estoy ganando ahí un dinero y yo necesito dinero, entonces, me toca hacer Uber, pues mi amor, vamos a hacer Uber, y dije, lo voy a hacer, mientras materializo mi sueño, mientras materializo mi visión, yo voy a hacer Uber para sostener este sueño que tengo de irme para Santa Marta, porque tengo que tener el dinero para ir a Santa Marta, porque los tiquetes se compran con dinero, porque todavía no me lo regalan, a no ser de que pase algo extraordinario, pero la aerolínea hay que comprar los tiquetes, entonces, hay que tener el dinero. Muchachas, y, la señora paga por la aplicación, no me paga, a mí no me pagan dinero en efectivo, pero, el punto es, que hoy, me regaló, ¡qué emoción! Me dijo, ay, ¿qué se me hizo? Me regaló, esperen un momentito, esperen un momentito que voy a sacar lo que me regaló la señora, me regaló este billete, me regaló este billete, me regaló este billete, este lo tenía, acá, y me regaló este billete, la señora me regaló, textualmente, estos cuatro billetes, y me dijo, María Imelda, muchas gracias, esta semana me gustó mucho tu trabajo, muy puntual, eres una niña demasiado divina, preciosa, y yo le dije, ay, gracias, y me dijo, entonces, te voy a regalar estos 20 dólares, y yo, casi me muero, casi me pongo a llorar, y yo dije, ay, muchachas, ay, esto es tan lindo, y me regaló estos cuatro billetes, vea, y me regaló estos cuatro billetes, otro cuatro, ya lo sacaron, y me regaló, ok, ok, sí, no, ya lo sacaron de Colombia, oh, my God, oh, my God, bueno, bueno, imagínate, entonces, ¿cuáles son las ventajas, muchachas, o sea, hacer las cosas con amor, independiente de qué haces, ok, me toca hacer Uber, yo lo hago, sí, porque necesito hacerlo mientras sostengo un sueño, mientras sostengo la escuela, mientras sostengo esa escuela cuántica, entonces, yo lo voy a hacer, y lo quiero hacer, y esa es mi visión a largo plazo, pero tengo que tener una misión diaria, y generar un mundo paralelo, y ese mundo paralelo es levantarme a trabajar, y a tener una acción diaria, cierro círculo, cierro círculo, cierro círculo, pero es ascendente el círculo, hasta que llego al otro mundo paralelo, porque los mundos paralelos existen, y hace salto cuántico de uno al otro, no sé si me entienden, y yo sé que es un poquito enredada la información, y solamente lo puede entender, quien haya entendido, esta información, o sea, esto es cuántico, es cuántico, no es lineal, necesito por favor, si Luisa, y Luz, y Ana María, Estela, mujeres, ustedes lo entienden, o no lo entienden, porque si no lo entienden, el salto cuántico no va a llegar, y esto es cuántico, primero hay que formar el círculo, cerrarlo, cada día, cada día, pero va creciendo el círculo, que es en espiral, hasta que se junta con el otro, porque se crean, ay señor, ilumíname para yo entender también, porque esto es un proceso, esto es un proceso, para llegar al otro punto, en el mundo lineal, en el mundo cuántico, se hace ese en círculos, se cierra cada día, y de hecho el reloj, es un círculo, y lo cierro, y lo cierro, y lo cierro, hasta que llego acá, muchachas, díganme si sí, salto cuántico de ciclos, exactamente, ya lo vio Luisa, con solo que Luisa vea eso, y con solo que Luisa me lo entienda, me gustaría que otra persona me dijera, María Inmelda, entendí el salto cuántico de los ciclos, si hay alguien más, que me puede escribir y decir, eso se lo agradecería, ¿por qué? Porque, muchachas, voy a ahorrar esos 20 dólares, ¿sí ven? Miren, así funciona la magia de Dios, Dios, yo tenía como meta un dólar diario, 10, 20, 30, y ya tengo 30, y fueron regalados, fueron regalados, en serio, que fueron regalados, yo no los, bueno, sí los trabajé, pero por mi buen servicio, por mi amor, por mi cariño, por mi simpatía, me regalaron 20 dólares, ay, qué maravilla, una propina, ay, ay, qué cosa más hermosa, amor, ay, yo sí te amo mucho, ay, sí, yo sí te amo mucho, es que Dios, es magia, nada más rico que vivir en la magia de Dios, oh, yo sí quiero magia, magia, yo quiero magia, y quiero lo sobrenatural, ahí es donde está lo sobrenatural, ese es el poder de Dios, cuando pasan cosas que uno dice, ay, thank you, hiciste un buen trabajo y te dieron 20 dólares, hiciste un buen trabajo y te dieron 20 mil dólares, 20 mil dólares, es posible, lo que pasa es que si mi mente no lo cree, yo empecé este ejercicio con un dólar y me acaban de dar 20, tienes que trabajar en esa mente, en esa esperanza, en esa, en ese sentido de, de creer, ay, muchachas, estoy muy contenta, si profe, lo estamos entendiendo, eso, vamos sembrando a la vez, que hacemos los saltos cuánticos, exactamente luz, cuando, dentro de nosotras, y dentro del grupo de mujeres, una sola, dos, y tres conmigo, no sé si Ana María lo entendió, me gustaría que me escriban, por favor, en la medida en que cada una de ustedes, entiende, más, este proceso, más mujeres lo van a entender, por resonancia, es como cuando, hay unos campos mórficos, donde cuando yo entiendo, cómo se crean realidades, y aprendo a crear realidades, y eso aprendo a crearlo, y lo entrego con amor, con bondad, lo entrego sin pedir nada a cambio, lo entrego con el corazón, lo entrego, porque yo quiero que ustedes creen, realidades diferentes a las que viven, porque quiero servirle a la humanidad, para trascender de una manera diferente, cuando yo hago eso, y entrego esa información, cierro el ciclo, y ustedes lo entienden, y ustedes empiezan a crear realidades, y a generar dinero, muchachas, la sociedad va a avanzar, porque mujeres, que seamos capaces de producir dinero, y me gustaría dejarte con esta pregunta, que yo me estaba haciendo esta pregunta, y quiero mujeres que ustedes se la hagan, ¿cuál es la mujer que yo quisiera, para la mamá de mis nietos? ¿cuál es la mujer que yo quisiera, para esposa de mi hijo? ¿cuál es la mujer que yo quisiera, para la mamá, de la futura generación? ¿cuál es la mamá? porque las que ya son hijas mías, todavía estamos mal, las hijas mías todavía están mal, ¿por qué? porque estamos en un sistema no fácil, pero si nosotras, aprendemos a generar nuevas realidades, y a cambiar y a hacer saltos cuánticos, nuestros nietos, van a ser diferentes, al menos, mis nietos no han nacido, y qué rico, que mi hijo, me escuchara a nivel de resonancia, y dijera, no, yo voy a cuidarme, porque lo que más le digo a mi hijo es, mi amor, tiene que fíjase, si esa mujer es la mujer, que usted quiere como madre de sus hijos, y si no, no abuse de ella sexualmente, o sea, no abuse de las mujeres, a nivel sexual, si usted no, no le parece que va a ser la mamá de sus hijos, ¿por qué? porque estás jugando con una energía creadora, porque el sexo es una energía creadora, a nosotros nos hicieron, para procrear, pero para tener una familia de Dios, entonces, no podemos dañar esa energía, y si usted no la quiere, para la madre de sus hijos, no abuse de ella, Santiago, porque no está bien, aprenda a valorar a la mujer, ese es el mensaje que yo tengo para mi hijo, que es hombre, pero también quiero, que él se consiga una buena mujer, pero también quiero, que él consiga una mujer, que genere dinero, y que ahorren entre los dos, y que entre los dos se compre en su casa, y que entre los dos, y que el nombre de él, quede en los papeles de la casa, y que el nombre de ella, quede en los papeles de la casa, no solamente el nombre de él, porque si solamente queda el nombre de él, cuando se divorcie, la niña se va a quedar sin nada, y ella va a ser la mamá de los hijos, y entonces luego, la mamá de los hijos, se va para dónde, y dónde van a quedar mis nietos, no, mire, yo no quiero eso para mis nietos, y no han nacido, yo no quiero eso para mis nietos, yo quiero que mis nietos, queden, donde queden, con una casa, que sea de ellos, y que si los papás se separan, esa casa, siga siendo de ellos, si me entienden, la trascendencia, que implica, tener los nietos, es que son mis nietos, el hecho de que mi hijo, se separó con la, con la mamá de la, de los nietos míos, no dejan de ser mi nieto, es que ya es mi sangre mi amor, es que ya trascendió, va mi ADN, va mi genética, va con mi sangre, y mi sangre no se riega, por cualquier lado, no, no lo voy a regar, y, y quiero que mi hijo, tenga esa conciencia, entonces, esto se llama, trascender, sí, sí, yo no, imagínate, mi hijo, embaraza a cualquier mujer, del planeta, a cualquiera, puede ser prostituta, puede ser drogadicta, puede ser, ladrona, puede ser mala, bruja malvada, sabe que va a tener, un nieto, y sabe de ese nieto, de quién es, de mi sangre, y fuera de eso, se va a aparecer, a mí, y va a ser igualita, la abuelita, con los ojitos, de la abuelita, con el pelo, de la abuelita, y con toda la genética, de la abuelita, con la nariz, de la abuelita, con los ojos, de la abuelita, con los gestos, de la abuelita, y yo voy a dejar, que esa belleza, de genética, se vaya, a sufrir, por el mundo, no mi amor, yo tengo una responsabilidad, muy grande, muy grande, demasiada, entonces, tengo que cambiar, y tengo que trascender, y tengo que saber educar, a las mujeres, que son las madres, de mis nietos, entonces, esto es un, esto es un, un punto, que también quiero, que nosotros entendamos, que el código genético, es heredable, toda la información, y si yo soy, una bruja malvada hoy, pues tendré, de esposa, y de mamá, de mis nietos, una bruja malvada, entonces, yo quiero transformar, esa energía, y no quiero eso, y quiero que mi hijo, trate bien, a las mujeres, quiero que mi hijo, valore la mujer, la respete, pero tampoco quiero, una mujer, que abuse, emocionalmente, de mi hijo, y lo manipule, y lo ponga a trabajar, y para ella todo, y ella no, no, esperate un momentico, que tampoco me gusta, estamos hablando de equilibrio, entonces, vamos con los actos cuánticos, mujeres, estoy muy contenta, tengo una reunión ya, fórmula 4x4, que emoción, listo, me están esperando, al otro lado, nos vemos mañana, en el mastermind, acuérdense mujeres, mastermind, mañana vamos a hablar, acerca de los talentos, dame un segundo, tengo una reunión, esperen un antico, que me están esperando, hola, dame un minuto, dame cinco minutos, listo, no, es que ya me tengo que ir, ok, perfecto, entonces, mañana nos vamos a ver, en el mastermind, de mujeres, en el mastermind, que estamos hablando, de planificar, para este mastermind, en Santa Marta, para trabajar las metas, van a traer los talentos, van a traer el portafolio, de los talentos, y si no saben, cómo valorarlos, cómo ponerle precio, a esos talentos, entonces, mañana, lo vamos a aprender, en ese mastermind, de, que se llama, la, mastermind, planificar 2020, otra cosa, el mastermind, me están preguntando, por acá, que cuánto vale, vale 120 dólares, el mastermind, es, cuatro sábados, a las diez de la mañana, perdón, a las once de la mañana, once, doce, una, dos de tres horas, los próximos, cuatro, jueves, eh, perdón, los próximos, cuatro sábados, por el mes de, febrero, cuatro sábados, vale 120 dólares, ahora, si usted no tiene, los 120 dólares, comuníquese, con Luisa Zapata, que es, la, fundadora, de la fundación, vivir para el otro, esperen, yo les pongo aquí, fundación, vivir para el otro, que ella, vio, esta visión, de este, de esta escuela, y ella me paga a mí, para, que, yo pueda, ayudarle a estas mujeres, que están en procesos, de depresión, que están en proceso, de angustia, que están en proceso, de desespero, que no son productivas, que tienen talentos, pero que no los ponen, al servicio de Dios, porque están en la mente, de, del pasado, entonces, ella, tiene dinero, para invertir, no, por medio de la fundación, pero, no tiene, digamos, tiene que pasar, un proceso, de transformación, la mujer, para poder ella, ayudarles, a que, obviamente, generen dinero, pero es un proceso, entonces, Dios es tan lindo conmigo, que ya, me pagó, ¿cómo les parece? qué belleza, yo lo amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, trabajo para ti, mi amor, como hay de rico, trabajar para Dios, no, es que, no hay nada más rico, que trabajar para Dios, porque, porque siempre parece, lo sobrenatural, como me aparecieron, estos sobrenaturalmente, cuatro billetes, bueno, entonces, comuníquese, por favor, con, Luisa, ella se llama, Luisa Zapata, voy a poner aquí el nombre, Luisa, Zapata, también aquí en el grupo de máster, del grupo de WhatsApp, ella, tiene, unas becas, para poderlo hacer, bueno, mujeres, entonces, hoy vimos el significado del número cuatro, cuatro códigos, cuatro, eh, direcciones de la cruz, cuatro, 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 y mañana seguimos conversando, de este número, que viene a indicarnos, que debemos confiar, en que todo sucede, para el bien, si decidimos, mirar, a través de una comprensión plena, sobre el sentido, de lo que tienen, esos obstáculos, en primer lugar, los obstáculos, aparecen, para perfeccionar, nuestro talento, y para nos, para que nos esforcemos, para dar lo mejor de nosotros, incondicionalmente, por otro lado, según la numerología cuatro, cuatro, que te reconoce tu esfuerzo, tu paciencia, tu empeño, por hacer que las cosas, salgan hacia adelante, Dios, ay, qué hermosura, permanecer consciente, de que toda tu energía, está siendo enfocada, para que todo salga, hacia adelante, para que obtenga, lo que tú estás queriendo manifestar, nunca desesperes, ya que dudar, podría llevarte, a retrasar, tus metas, y oye luz, qué maravilla, los errores, no son errores, son intentos de presentar, de aprendizaje, así que no te castigues, si las cosas no salen, bien a la primera, recuerda que estás aprendiendo, a vivir, si encuentras demasiados obstáculos, y te es imposible avanzar, revisa, qué pensamientos limitantes, debes de tener, estás restándote, posibilidades, de hacer las cosas, de una manera, más eficiente, bueno mujeres, chao, bravo, Dios no es un Dios, de esclavitud, no señora, eso, me gusta, me gusta esa vaina, chao mujeres, 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 ¡Gracias!